Vamos entrando a calor, hacemos los recuerdos para dejar de ahí, vamos, Franco Hacemos los recuerdos, es así Recuerdo que no entiendo en tu casa Me siento favorito en quien se va Como en la cruz a panar Para ver las estrellas Atención No entiendo en tu casa No entiendo en tu casa No entiendo en tu casa Ancho Y mi amor, la hermosa de casa ha dimongan, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. MierÜAA ELECIO TRIS�� y 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